Son tres amigos que valen por seis Se entrenan todo el día para caer sobre los malvados con todo el peso de la ley, haciendo lo que sea ¿El secreto? Sus traseros implacables, ¿viste alguna vez algo así? El honor ha sido restaurado Son los Super Duper Sumos Los sábados y domingos, edad de ti